¡Aloja, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Mario más Rabbids. Ya estamos aquí para... ¿Eh? Perdonad, para limpiar el mundito primero. ¿Vale? Vamos a ir punto por punto. Esto, zona secreta del faro. Esto tengo que bajar... ¡Anda, mira! Tengo que bajar. Zona secreta del faro. ¿Y cómo bajo por ahí? A ver... A ver, vamos a bajar por aquí. Nivel 9. Soy un nivel 9, así que perfecto. Ah, y tengo justo al lado la otra. Así que no sé si puedo matar dos pájaros de un tiro. De hacer ya estas dos batallitas y dejar esta parte limpia. ¡Eh, eh, eh! Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tengo una bomba que no voy a poder lanzar ahí arriba. Tengo otra bomba. Muchos de estos. Pues creo que me viene bien el equipo que tengo, ¿eh? La cuestión es... La cuestión es... Eh... Vamos allá. Venga. Acelerón. Sí. Sí puedo lanzarlo ahí arriba. Lo puedo matar. Pues creo que me lo voy a quitar de en medio. Voy a darle los dos disparos. Me da igual. Y... No creo que se me alcance... Nada. Así que... Con Rabbit Peach... Puedo a lo mejor... Disparar a este... Y lo mato. Me da... Me da exactamente igual. La bombita. Solo es derrotarlos, así que... No voy a preocuparme lo más mínimo. La movida. Me interesa protegerme... Desde aquí le doy a alguien. No hay ninguna posibilidad de darle a nada. Puedo saltar, claro. Acercarme ahí... Y me quedo medianamente protegido. No me quedo nada protegido. Cero por ciento. Pues qué rabia. Me quedo bastante desprotegido con Luigi. Algo que no me interesa. Lo más mínimo. Y... Ese se tiene que mover. Así que vamos a habilitar esto. Se moverá... Se moverá antes... La otra. Pero bueno. Cedemos el turno al enemigo. Se mueven estos y le mato a uno. En vez de moverse el Rabbit... No me pueden atacar desde ahí. Este puede bajar. Se baja, de hecho... Pueden saltar ellos. No me acuerdo si ellos pueden saltar. La verdad. La verdad. Voy a disparar aquí por disparar. Y ya está. Puedo... Mover a Luigi. Aquí. Salto con Peach. Me acerco... Lo máximo posible... A este. Le damos acelerón. Y simplemente... Le disparamos, ¿no? Iba a decir... Me quedo aquí protegido, pero... Mejor aquí. Y dañamos. Vale. Me falta Luigi. Luigi, que puedo... Saltar. No me fastidies. Me quedo desprotegido completamente. No puedo... No puedo... No puedo golpear a nadie. Ahí, ¿eh? Pues... Que les cueste un poquito, ¿no? Desde aquí... Yo creo que les cuesta. Pero a los de allí, no. Desde aquí... No le doy. Desde aquí... Si yo le doy... Hay un bicho... ¿Por qué se queda un bicho en mis gafas, tío? Desde aquí... Pues le voy a dar desde aquí. No hay un 50%, así que... Nada, le doy a la roca. Vale. Como se queda desprotegido... Como se queda desprotegido... Vamos a habilitar... El protector. Vale. Y con Luigi... Con Mario me compensa. No llego hasta allí, así que... Vale. Vamos a darle el turno al enemigo. No pueden saltar ellos. Vale. Vale. Me gustaría caerles encima. Doble acelerón. Y, y, y... Me quedo aquí. Mato a este. 100%. Y le doy a este. Crítico. Vale, perfecto. No voy a habilitar la habilidad... Porque creo que no me compensa. Porque no creo que se muevan... Bueno, vamos a habilitarla por si acaso. Si no la habilito ahora... Vale. Vamos con Pichi. Pichi, 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 pichi. Pochola. La puedo dejar o atrás... Porque Luigi hasta donde se mueve. Luigi se mueve bastante. El que siempre se queda ahí desprotegido. Vamos a poner aquí a Luigi. Me quedo aquí arriba. No le puedo dar. Me lo estás diciendo en serio. Pues salto hacia abajo. Y me quedo súper bien, ¿eh? Me quedo súper bien, ¿eh? Y... Vamos a habilitar esto. Por si me hacen daño, se mueve, me hace daño, tal... Yo creo que puede estar bien. Y con Luigi... Puedo... Saltar... Y con Luigi sí que podré darles, ¿no? Como confío en darles, vamos a habilitar esto. De total... Están a punto de morir. Le doy, le doy, le doy, le doy. Uy... Se queda desprotegido. Así que nada. Ya les queda nada, por amor. ¿Me dan a Mario? No me llegan a golpear a Mario, creo. Me golpea a Peach y le mata. Peach. Vale. Con Peach voy y ya... Ya le mato. Hasta luego. Vale, 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 vale. Me ha costado diez minutitos esta batallita. Pero oye, oye, oye. Nada mal. Cogemos experiencia. Siguiente. Vale. Le damos al siguiente. Y... A ver. Guardando. La oscuridad frente al faro. ¿Y esta dónde la tenía que llevar? Vamos a habilitar esto. ¡Uh! Aquí tenemos... Esto lo tenía que llevar... Para la otra misióncita que estaba aquí, ¿no? ¿O dónde era lo del triángulo? Lo del triángulo era aquí. Colocar. Vale. Vamos primero a esto. Vale. Y vale. Esto... No soy nivel diez, pero... Me debería dar igual, ¿no? Yo creo que debería dar igual. Debería poder. Me va a costar un poco más seguro. Gumba con una olla en la cabeza. Voy a quitar a Mario. Y vamos a poner... ¡Buf! No, voy a quitar a Luigi. Vamos a quitar a Luigi. Y vamos a poner al... Al rabbit. Luigi. Efectivamente. Creo que es lo más sensato, porque si puede... Yo creo que habrá que quitarles el casco de la cabeza. A ver, vamos a hacer un acelerón aquí. Vamos a rabbit Luigi. Hacemos... Uy, no puedo hacer el acelerón. ¿Y con Peach? Sí. Cuando están tirados... Yo creo que es cuando se les puede hacer... Esto. Le mato, le mato... Y daño a ese. ¡Ay! No he hecho el acelerón al otro. No lo he pensado. Con esta... Puedo llegar hasta aquí. ¡Pisotón! No puedo acelerar. Y puedo. Golpeo. Y le doy. Ah, que tengo que sobrevivir... ¡Ay, qué burro! Tengo que sobrevivir seis turnos. No tengo que golpearles. Pues voy a matar a este. Vamos a matar a este. Pero quiero matarle... ¡Ahí! Y creo que ya no puedo hacer más. Todos los objetivos... Suben un efecto... Eh... Debilitante de arma. Entiendo. Que reduce el daño que infligen. Vamos a darle. ¿380? Buah, chaval... No lo he pensado. No lo he pensado. Me va a matar a Mario. Pero si están dados la vuelta... Deberían no golpearme, ¿no? A ver, a ver, a ver. Con un salto no llego allí. Si de un salto pudiese llegar aquello de allí... La cuestión es Mario, tío. Y a este también le quemo. Y quemo el resto. Igual se van. Se acercan. Qué perros del infierno. No voy a aguantar, eh. Lo he jugado bastante mal. Esta es difícil. Es que me sirve de algo... Vamos a ceder el turno. No me sirve de nada... Ponerme a dispararles a estos. Me matan a Mario. Dos turnos. Claro, no me interesa ni acercarme a ellos ni nada. Me interesa tratar de desplazarlos... Vamos a tratar de proteger a Peach. Pero claro. Tampoco quiero... Tampoco quiero... No puedo... ¿Qué amo? Anda la bomba. Anda la bomba. Anda la bomba. Ahí va. Que los enemigos los puedo tirar. Pues ya está. Vale. 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 Si... Si no pasó esto, es muy fácil. Es muy fácil. Claro. No había pensado en que podía coger estos. ¿Cuántos se mueven ellos? Movimiento. A mí me interesa el movimiento. Se quedan ahí cerquita. Tres turnos. Tres turnos. Estoy bien protegido. ¿Me interesa dañarles y que se queden ahí? No. Yo diría que no. Y está bien protegida Peach. Vamos a pasar de turno. Se quedan cerca todos. En filita. Y puedo lanzarlos todos al vacío. Y quedarme protegido. Creo que lo voy a conseguir. Con la muerte de Mario. Pero creo que lo voy a conseguir. Claro. Ahora, con este. El que no sabe es como el que no ve. Me interesa con Peach atacarles. Se quedan dados. No se quedan dados la vuelta. Ay, qué burra soy. Qué burra. Qué burra soy. A ver. Vamos a ver hasta dónde se pueden mover. Este. ¿Me vas a dar la sorpresa? No. No. No llega. Me va a golpear. Este. A Peach. Sí. Y este. También. Vale. Me quitan dos. Dañito. Puedo sobrevivir. Con uno. Cien por cien. Y el este. Me pueden hacer un porcentaje menos. No sé si inflinge. Como no usan. Es acelerón. Es todo. A Peach no le han hecho daño. O menos daño le han hecho. No vale. Ya está. Fuera de los límites. Claro. Con Peach. Si hago el acelerón. Puedo hacer el acelerón. A dos. Nos quedamos aquí. Infligimos daño. Que no sirve para nada. Y. Sobrevivir. Sobreviví. Jugando mal. Vamos a decirlo correctamente. Que hemos jugado muy mal. Vale. Y. Sobrevivimos al turno. Perfectamente. Porque este me golpea a Peach. No me mata al Rabbit. Y ese se acerca. Y ya está. Me mataron a Mario. Héroes. Batalla superada. Esta. Tenía su miga. No lo he pensado en lo de golpearles. Y tirarlos. Claro. Goomba con una olla en la cabeza. Vale. Hay que investigar todo amigos. Nuevo recuerdo. No me salta. Y esto. No puedo ir más para allá. Así que. Creo que por aquí está todo hecho. Vale. ¿Y dónde está lo del faro entonces? Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Los Goomba en la cabeza. Tienen. Trampita. Tengo que ir abajo. Así que. Nada. Lo voy a ir dejando por aquí. Creo que el vídeo ha sido bastante bueno. Las dos batallitas. Creo que está bastante bien. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.